Y me gustaría que viéramos esto que ha sucedido con Charlie y con Yojairo. Este es Yojairo, específicamente, que le han hecho una entrevista y le han preguntado sobre el 11 de julio, perdón, lo quité el 11 de julio, sobre las protestas que ahora se están dando en Cuba. Y me gustaría que vieran su reacción, cuál es y la reacción de su manager, porque de eso estamos hablando. Ahora que dices eso, Dania, pues de que los artistas cubanos deben ponerse al lado del pueblo cubano en vez de ponerse al lado de la dictadura, verdad? Miren aquí lo que dijo este señor. Vamos para allá. Compartan, por favor. Suscríbanse hoy. Pero, dada la gravedad del asunto, me gustaría preguntarle, porque ustedes mueven mucho público. Ustedes, verdaderamente, ahora mismo son el grupo más pegado. Están a vista de un país entero. Me gustaría saber cuál es la reacción. No, 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 no. No, el problema es que esto, esto es normal. Exactamente. Lo que te puedo decirles, me gustaría saber la reacción de Yojairo, que es el que te tengo presente, sobre las nuevas publicaciones, sobre las nuevas manifestaciones que hay. Bueno, a la gente también le gustaría saber. Bueno, a la gente también le gustaría saberlo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 esto es música. Sí, pero... De una manera u otra. Por decir, yo te pregunto, te llega en la entrevista, porque no puedo decirle a mí la voy a hacer esas preguntas. Pero, ¿por qué si al final de una manera u otra, u otra? ¿Eso estás firmando? Sí, claro. Por supuesto. Pero si de una manera u otra a la gente le gustaría saber si uno se puede explicarle eso, sin ningún tipo de problema. Pueden ganarse la hora si son inteligentes, sin ningún tipo de problema. hermano yo me acabo de bajar ahora mismo el avión voy a revisar las redes sociales aguantame amarrame la cobertura lo que quiero de una manera u otra también es apoyar y esto es algo de que la gente está esperando ahora tú no tienes que hablar de eso me entrevista mano y lo que tú firmas que lo tienes que sacar entiende porque yo no estoy dando la cultura dentro de mi camarita entonces yo tengo que controlar eso tampoco sabía yo simplemente no sabes yo siempre estas curiosidades charlie ojairo no sé por dónde empezar el tipo dice lo primero es que en cuanto le hace la pregunta salta el manager de atrás como en los viejos tiempos del intercambio cultural le dice no 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 le hagas esa pregunta tú no tienes que hacer esa pregunta que moraleja el manager de seguridad del estado totalmente el manager de seguridad del estado y le dice no 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 tú tienes que avisarme que tienes que pasar por mí y el otro tan estúpido el el jojairo le dice no 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 yo no saca la lengua ay vamos a sacar la lengua charlie es blanquito creo este charlie bueno yo no sé qué veo yo no sé porque yo no sé ni quiénes son ellos pero son muy pegados están muy pegados bueno tan pegados que están todos los que están yendo a su concierto a pagarle el dinerito que ellos se van a llevar para cuba para la dictadura para reprimir al pueblo cubano miren a ver porque no son ni capaces de decir estamos con el pueblo cubano somos pueblos y el pueblo cubano nos ha puesto donde estamos y estamos solidarizados con lo que siente el pueblo porque se pueden hacer muchas declaraciones esto es indignante es indignante es indignante yo lo digo primero porque yo escucho su música ya cuando tú sigues un artista como que te molesta triple doble esto es indignante no se te escucha y ahora se escucha déjame terminar yo y te paso la palabra para no atropellarnos esto es indignante no había necesidad de ningún tipo eres un asqueroso eres un descarado yo quiero que todos ustedes ahora mismo vayan y me revienten la página yo lo escribí busca la página para que la gente se va a buscar charlie ojairo para que la gente vea dónde es patéticamente una imagen con una bandera ahí abstracta un país abstracto porque no le quedó más presión yo quiero decir a los muchachitos esto que más grande que ustedes o tuvieron que exceder o se explotaron sus carreras a ustedes lo que les queda es una afeitada como artista para que sepas son unos asquerosos eres un asqueroso descarado te lo voy a poner te voy a poner el dedo durísimo durísimo véate a esta gente hay que ponerle el dedo que no tenga respiración es un asco lo que acabas de hacer lo que acaban de hacer todos ellos ahí sacar la lengua por el culo chico de mierda es la única mierda que pusieron es una trama poner una cosa abstracta y una bandera sin decir nada pendejos que son y además hace 15 horas después que le dijeron que lo iba a casar en las redes sociales después que los increparon y te voy a decir ellos están diciendo ahí hermana y tienes que pasar por mí porque yo estoy dando acceso a mis artistas nadie tiene que pasar por ti mi hermano esto no lo sé de r esto no es cuba esto en el icrte quien te dijo que nadie tiene que pasar por ti que nadie tiene que pasar las preguntas por ti quién por qué hay que preguntarte a ti si si ellos van a hablar del pueblo no porque tienen familia en cuba porque van a regresar para cuba pues entonces que se retiren y que no vengan a miami a buscar dinero que se congan en cuba hablando de cuba y que canten en jaú es grande con yo mismo hermano no puedes venir a miami a buscar el dinero de la libertad de los de los de los presos de los muertos en la frontera de los muertos en el mar de los fusilados de todos los que somos anticomunistas venir a buscar dinero si no tiene los timbales de decir que el pueblo cuano merece libertad joder si no tiene los timbales vayanse para cuba y canten jaú es grande con yo mismo perdón depende de nosotros que tenga que regresar a cuba cantarle a la piedra me entiende porque aquí es que empiezan a valer ahora las consecuencias de las acciones y los únicos que tenemos después somos nosotros que somos el que tenemos el dinerito y los escuchamos en spotify y los escuchamos en las radios y vamos a sus conciertos es hora de ir cancelando yo yo más nunca yo para mí no existen y me está todo ahora de que soy fanática de usted para que sepa muertos están crucificados pero eso es ni música ni youtube nada cero asqueroso porque lo de la lengua era innecesario innecesario todos los fíjate incluso puedas entender la cobardía en poder puedas entender que el manager sea como el de la hora school de que sea seguro son chivatón que te vamos a pasar te vamos a investigar por eso cuando alexandro da hola déjame calmarme salga de alcalde aquí vamos a revisarle el el bloomer porque ustedes no se ponen calzoncillos ustedes se ponen tangas es lo que ustedes se ponen hilo dental ok porque es lo que son poco macho que son poco hombre que son no había necesidad de sacar la lengua que sacaste la lengua el pueblo cubano le sacaste la lengua a las madres que uno tienen que darle de comer a sus hijos le sacaste la lengua a los cubanos que hoy están tirados en las calles que están cogiendo presos le sacaste la lengua a los presos políticos le sacaste la lengua a los niños que están muriendo los hospitales descarados que eres asqueroso que eres estoy molesta molestísima estoy perdónenme pero estoy muy molesta muy falta de respeto esa actitud y te digo esto deja mucho que desear tú sabes como que casi que me paraste lo que iba a decir pero tenemos que seguir insistiendo y la gente que sigue queriendo hacerse la normal no hay un cubano en todo el hemisferio ahora mismo que no sepa lo que pasó en cuba en estos días y entonces la persona que tiene ese poder y no se está manifestando i'm sorry pero esa persona va a tener que parar de tener mi negocio de todo tipo de formas caballero y tenemos que entender que ahí es que esté el poder ahí es que esté el poder nosotros tenemos todo el poder nosotros hemos hecho a esas personas esos trozos de cualquier cosa ahora mismo yo me estoy yo me he quedado o sea yo no yo no puedo es lo que tú dices sabes ya una cosa fue lo mismo que hemos escuchado mil veces pero la otra cosa fue esa burla que fue totalmente innecesaria tú sabes like anyways personas que tienen conciertos con él personas que son músicos de él personas que le están prestando su establecimiento a estas personas ustedes van a ser acuérdense es tan culpable el que le mete el cuchillo a la vaca que el que la aguanta a la pata cualquier persona que sigue patrocinando a estas personas están también directamente apoyando todo y hay que parar de quitarse la responsabilidad porque ellos tienen muchas responsabilidad si ahora en este momento estas personas lo que están esperando es un mensaje de la gente que más ellos siguen que tú vas a hacer tú cada vez que pasas tú miras para los lagos pues entiende y no hay 15 horas 20 horas después hay gente que está empezando a levantar a compartir cosas lo están haciendo a propósito el humberto un haré papa eso tuvo que salir ahí así todo porque ya se le está yendo de las manos eso que haya sido de esta forma hacer tú sabes que ellos hayan reconocido aunque haya pasado en muchos más lugares that's huge ok y le está validando a la gente que si hay un descontento nacional en todas partes no pero es una falta de empatía y una gran falta y una gran falta de respeto les voy a decir algo ustedes están aquí buscando los dólares de estas personas mira mira el exilio de miami dónde está y así están en todas partes en madrid en barcelona en 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 washington dc en uruguay donde quiera que hay un cubano están protestando ahora mismo a la par y así están en todas partes en la par y así están en todas partes en la par y así está en todas partes en los vídeos y así